¿Cómo usas la máquina sopera, flicame? Si tú hiciste el aviso... Pero tú me dijiste que tú pones la... ¿Cómo lo harías tú? Queremos que tú lo veas, veas tu testimonio. Yo he visto en casa que se corta, ya que sea una papa, una cebolla, se pone ahí adentro, se trata un botón y al rato sale la sopa caliente. ¡Magia! La verdura sin hervir, nada... Claro, claro, se corta y se pone ahí adentro y después uno se toma la riquísima sopa. Bueno, antes de hacerlo en su casa, pregunte y fíjese el manual de la máquina sopera. Ahora vamos con Hinchuk, que en el mes de julio les recuerdo que tiene una promoción bárbara para lentes de sol con descuentos hasta el 70%, única esta oportunidad. Pase por cualquiera de los cinco locales que tienen Montevideo o dos que tienen Punta de Lista abierta todo el año. Perdón, ¿me querías decir algo, Ale? No, menos mal que no hacemos avisos de Sex Shop, porque si no, no tenemos que estar aplicando y... Nunca digas nunca, no se sabe, por ahora no. Podemos volver a lo nuestro, por favor. No dijiste que se usaba, sí, yo... Este es el principio, este es el principio de la gaguez, ¿no? Ya cuando empezamos con estas cosas, porque estamos entrando en la caída. Ya llegamos ahí, en cualquier momento. Dígame algo, doctor, lo que quieras, algo que nos saques de este lugar. Este, yo lo que... Me parece que todas estas situaciones ponen en entredicho el modelo de cuidado que nosotros tenemos como sociedad. En realidad la familia ha ido cambiando, los roles a la interna de la familia también, las características de la familia también, y las posibilidades de cuidar se han ido reduciendo. Entonces, es necesario el desarrollo de otro modelo de, digamos, cambio en nuestras cabezas y cambio en la prestación de los servicios. Y yo vuelvo a insistir sobre la necesidad de un sistema de cuidado, porque me parece que sería, digamos, algo así como una respuesta, digamos, a muchos de estos problemas. No la panacea, pero sí una respuesta a muchos de estos problemas. Dentro de lo que podría ser la canasta de prestaciones de un sistema de cuidados que no es originario de Uruguay, porque vamos a entendernos, hay muchos países civilizados que tienen sus modelos de prestaciones hacia la vejez dependiente con mayor o menor énfasis en el cuidado en la comunidad. Y eso incluye la posibilidad de subvencionar camas hacia segmentos de población en función de su poder adquisitivo. Y de vincular esa cuestión que tiene que ver con el desarrollo de servicios a la fiscalización. Porque fiscalización sin desarrollo de servicios tampoco funciona, me parece, ¿no? Exacto. Rosana. Sí, yo creo que el tema acá profundo y que pasa en todas las... No quiero que quede solamente en términos económicos. Lo que está por debajo es la soledad, o sea, el abandono, cómo nosotros tratamos y cómo miramos a las personas mayores. Me parece que ahí es donde tenemos que trabajar, en lo que está por debajo. Todo esto sucede y ahora todos estamos escandalizados con lo que ocurrió y pasa un tiempo y nos olvidamos de esto que pasó. O sea, pasó cuando se prendió fuego y hubo un incendio, ahora pasa esto. Y todos, cuando leemos los comentarios, parecemos que ninguno maltrata, ¿no? Porque leemos 3.000 comentarios y todo el mundo es escandalizadísimo. Pero esto sigue ocurriendo. Y son ejemplares con sus propios adultos mayores. Sí, y sigue pasando. Pero hay que trabajar en la educación también. ¿Qué ejemplos yo le doy a mis hijos de cómo tratar a las personas mayores? Me parece que también ahí nos falta de cómo estamos educando también como sociedad, ¿no? Bien. Ahí se predica con el ejemplo, ¿no? Mucho para pensar. Tenemos que ir cerrando, señores. Pero ahí se predica con el ejemplo, me parece, ¿no? No, sin duda. En todo en la vida y no infantilizar al adulto mayor. Nuestros hijos no hacen lo que decimos, hacen lo que ven, lo que hacemos. Exactamente. Me gustaría cerrar con un mensaje de un televidente, se llama Eduardo. Los más vulnerados son los extremos de la vida, los niños y los ancianos. Y en una sociedad donde nadie se quiere hacer cargo de nada, estoy seguro que el Estado, así quisiera hacer las cosas bien, jamás podrá sustituir a una sociedad comprometida, que es lo que no somos. Me gustó para pensar. Señores, nos despedimos. Bueno, hoy a las 7 en punto, todos sintonizando con Telemundo, que arranca con renovación, no solo de horario, también se incorporan figuras, va a haber un Telemundo también hasta los sábados. Así que, bueno, la propuesta se renueva, vamos a estar allí al firme siguiendo las noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana. Gracias.